¿De qué estamos hablando? Pablo, señores. Nada de lo que digas o hagas va a impedir que yo siga apoyando a Ramiro, a menos que él me lo pida. No es lo que yo quiera diga o haga, ni es personal. Simplemente tú te has mostrado como un hombre de familia. Y ahora resulta que tienes una relación con la asesora política de su rival de Mejía. ¿Qué es esto? Pablo, debes convertir esta situación tan adversa a nuestro favor. Doy por terminada esta discusión. Óyeme bien, Ramiro. No vamos a llegar a la presidencia punta de escándalos. Que te quede claro. Necesito un equipo concentrado en mi campaña. ¡Unido! Mira, permiso. ¡Marc! 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 Gracias por ver el video.